En este video les mostraré como pintar esta puerta de imitación madera. Se pintará una capa de primer y después un color base. En dado caso que quieran pintar su puerta de imitación madera y ya tenga algún color, solamente sería la capa base, creo que no es necesario el primer. Y les mostraré como queda pintada con el color base, evitaré la parte del primer para no hacer muy largo el video. Tenemos la puerta ya pintada con el color base para la imitación madera. En este caso utilice el ébano. Podemos utilizar distintos colores base para la imitación madera, dependiendo del tono de color madera que le queramos dar o el acabado final. Aquí tenemos la puerta ya completamente seca, para que se seque un mínimo de 24 horas, para que esté completamente seca al tacto. Y para que apliquemos bien la pintura que va a ser el rayado para la imitación madera. Antes de empezar a rayar, podemos lijar con una lija de grano 1200 para eliminar alguna imperfección que tenga de polvo o algo que se le haya pegado al momento de pintarla. Entonces así puede quedar un mejor acabado al momento de dar la pintura final. Para hacer el rayado y las vetas, ocuparé este color que es un café rojizo que lo hice a base de negro y de rojo óxido. Y está diluida la pintura más o menos a un 40% con aguarrás. Ocuparemos una brocha, que en este caso estoy ocupando una brocha de una y media, puede ser de una o de dos pulgadas, pero tiene que ser de pelo de camello, así se le conoce por acá. Y ocuparé un trapo humedecido con aguarrás para limpiar las partes donde se exceda la pintura o donde tenga que hacer un corte para que dé el efecto de imitación madera. También pueden ocupar esto que es un veteador, pero trataré de no usarlo mucho para que puedan hacerlo sin tener que conseguir un veteador porque a veces es difícil de conseguir. Y en lo personal me gusta más cómo queda sin veteador. Bueno, vamos a empezar a rayar. Vamos a tomar un poco de pintura. Quitamos un poco de exceso de la brocha y aplicamos. Empezamos a aplicar, tratando de que no quede muy uniforme porque se supone que es imitación madera. La madera nunca viene exactamente en líneas uniformes. Entonces aplicamos de esta manera. Y como podrán darse cuenta, quedó manchado y para eso ocupamos el trapo para limpiar estas partes. Se van a manchar un poco las manos, pero creo que vale la pena hacerlo. tratamos de que no queden partes como escurridas. Le damos una rectificada con la brocha. Y esta la aplicaré de esta manera. En lo personal me gusta como se ve, por eso lo aplico así. Pero pueden aplicarlo de la manera que gusten, derechas o como yo lo hago. Y limpiamos. Limpiamos aquí, aquí. Y... Como podrán ver... Ya quedó una parte. Bueno, aquí ya hice otra parte. Y a este le hice... Nudos o... Ojos que le dicen que se hacen por la forma de la madera. Entonces, ahora les enseñaré cómo se hacen estos y cómo se hacen algunas vetas para que tenga un efecto más realista. Muy bien, ahora les voy a enseñar cómo se hace un nudo. Como podrán ver, en esta parte las líneas no van tan derechas como en el anterior porque así da un efecto más realista al nudo o al ojo de la madera, como le conozcan. Entonces, tomamos un poquito, muy poco en el dedo y empezamos a empujarlo hacia un lado, la pintura. Tomamos un poco más y empujamos hacia el lado contrario. Repetimos otra vez. Como podrán notar, se empieza a formar ya un nudo o se empieza a formar una parte del nudo. Repetimos el mismo procedimiento. Otra vez. Otra vez más. Y ha quedado. Muy bien, también otra técnica que podemos utilizar para que se vea otro efecto también un poco más realista es tratar de desvanecer las líneas y las agregaremos de esta manera. Tomamos las manos o, bueno, las manos y los dedos y los empezamos a mover de alguna manera no uniforme y se empezarán a hacer otras líneas un poco más rizadas que dan un efecto más realista. Ahora vean cómo se ve un poco un poco más realista cómo pueden apreciarlo se ve un poco más realista en algunas partes entonces es otra técnica que que pueden utilizar para que dé efecto más realista. Muy bien, ahora les mostraré cómo se hace una veta usando el veteador y se hace de esta manera. Como pueden ver ya queda una veta ahora esa veta obviamente tenemos que hacer tenemos que hacer una manera que se vea un poco mejor entonces lo haremos de esta manera. work w w w w w w y quedaría de esta manera y se ve un poco mejor ya se limpiaría el corte pues así quedó la puerta ya terminada de rayar, como pueden ver quedó muy bien el siguiente paso sería aplicar barniz barniz tinte, en este caso ocuparé un tono que es maple y roble claro lo voy a revolver mitad y mitad para que me dé el tono que quiero y para eso lo aplicaremos con pistola y lo único que tenemos que hacer es tratar de no pasar como un ejemplo dos veces en el mismo lugar o si lo pasas tienes que pasárselo a todo y no pasarte si vas pintando aquí y te pasas hasta acá y después pintas aquí aquí se va a notar algo oscuro entonces tratamos de evitar eso y esto es tratar de dejar y oscuro o sea que es lo que Gracias. Gracias.